Música Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hacemos este vídeo simplemente para comentaros que hemos empezado un proyecto que es espectacular De hecho ya hice un vídeo en mi canal principal Y es el primer Master Power Explosive Bueno, y posiblemente el único que hagamos porque lleva un curro de la leche Estamos muy ilusionados, muy contentos y más aún cuando hemos visto vuestra respuesta Porque al final hemos recibido un montón de mensajes de agradecimiento por este proyecto De alegría por parte de muchos de vosotros y estamos muy 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 contentos Y bueno, simplemente queremos comentar que es un Master 100% online Será en directo, aunque se quedará grabado después Y cualquier persona de todo el mundo pues lo va a poder seguir, ¿vale? Tenéis toda la información en la descripción de este vídeo Y bueno, no estamos todos los ponentes los que vamos a participar en este Master Pero bueno, sí que estamos algunos de nosotros Y queremos comentaros un poquillo pues qué es lo que vamos a tratar Así que bueno, Quique, vosotros, tanto tú como Cano, ¿qué es lo que vais a hacer? Sí, vamos a hablar sobre todo de valoración de lecciones Y cómo tratarlas de una forma muy global Y dependiendo de qué articulación Pues iremos haciendo un oficio específico Y un poquito cómo tratarlo Básicamente a nivel de prevención Digamos, redactación Y a nivel postural, trabajo compensatorio Esos módulos que vais a dar Igualmente, como he dicho, si pinchan en el link ahí aquí abajo Pues tenéis todo el desglose de módulos que vamos a tratar ¿Iván? Bueno, ya sabéis que yo soy el encargado de la sección de psicología Me he dado cuenta de que lo que más quiere la gente es contenido práctico Que realmente puedan aplicar en los entrenamientos Ver qué es lo que va a determinar la diferencia Entre entrenar utilizando claves mentales O entrenar por entrenar Así que vamos a intentar que sea lo más práctico posible Siempre basado en la ciencia, en lo que nos dice la psicología Pero que sea lo más útil posible para todos los que asistáis al Master Bueno, no sé si lo he comentado Pero empezamos el 17 de junio Y las clases serán los sábados Aproximadamente entre 2 y 3 horas Hasta que terminen todos los módulos ¿Bien? Eneko, ¿tú qué quieres tratar o qué vas a tratar? Bueno, yo voy a hablar sobre todo De todo el tema de hipertrofia Cómo programar un entrenamiento de hipertrofia Fundamentándome y bastándome en las bases científicas Entonces, bueno, aunque una parte sea teórica Considero muy importante que le saquemos esta parte práctica Para que la gente luego pueda realizar estos entrenamientos en su casa Y por supuesto, pondrás también ejemplos prácticos Para que la gente pueda más o menos adaptarlos y demás Eso es No solamente tocamos estos temas También hablamos de nutrición deportiva Tanto para ganar más muscular Para perder grasa De entrenamiento y trabajo en CrossFit Hablamos también de suplementación deportiva No sé si lo he comentado Si no, lo repito otra vez ¿Qué más temas tocamos? Tenemos prácticamente todas las áreas Desde las cuales podemos abordar el entrenamiento Yo creo que van a estar tocadas Nutrición, fisioterapia, lo que comentas Entrenamiento En fin, que vamos a tocar todas las disciplinas Desde un punto de vista totalmente multidisciplinar Como he dicho y repito ya Tenéis toda la información en el link de aquí abajo Hemos hecho un dosier en PDF Que son tres imágenes donde está toda la información Concretamente lo ha hecho Quique Y bueno, pues la verdad es que estamos muy ilusionados con este proyecto Os podéis apuntar prácticamente hasta final de este mes Ahora mismo todavía está el precio reducido Pero seguramente estos días pues cambiará Así que sin más Nos vemos por allí Y una última cosa que quiero comentar Es que los que son de otra parte del mundo Que no son de España También se pueden apuntar, ¿vale? Simplemente lo que tenéis que hacer es Dejar España en la página web Y ponéis cualquier código postal Al ser online no hay ningún problema Así que bueno, os mandamos un fuerte abrazo Y nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en el máster Nos vemos en cualquier congreso Nos vemos por la calle En las redes, donde sea Un gran abrazo compañeros Un gran saludo Un gran abrazo compañeros ¡Suscríbete al canal!